Bueno, ahorita vamos a verla comer, bueno verlo, monelito precioso, le puse ahí unas cookies y es de mañana, hola monel, buenos días, el desayuno a ver si quiere comer ok, les voy a dar una actualización, Charlie acaba de cambiar de alberca porque ya es muy grande, ya está muy grande para la que tenía, así es que esta es la nueva y ahora Charlie la va a estrenar vamos a esperar un poquito que chapote y que ya sepa que se puede salir de ahí si es más grande, pero quiero que no se estrese, que la conozca y que sepa que puede entrar y salir le voy a ayudar un poquito no me tiene no no Mitch, no, no, no se te ocurra no 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 lo vayas a molestarme no 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 que anda roqueos, venimos jugando Pokémon, así es que no les voy a poder hablar mucho estamos en un parquecito, pero aprovecho para traer a Charlie, para que tome el sol y esas cosas lindas, para que esté super bella no 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 los dos rockeros como están? bueno pues el día de hoy venimos al parque de los venados y bueno vamos a esperar a quedar en las 11 para empezar a jugar Pokémon GO y mientras les puedo mostrar un poquito de lo que hay aquí estos perritos mucha gente viene a correr sin necesitarse al fondo hay juegos mecánicos y todo esto va a estar plagado de entrenadores Pokémon esto que ven aquí señoras y señores son taquitos de canasta y es lo más delicioso del mundo y 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 Gracias por ver el video.